Bienvenidos a un mejor canal informativo, noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar, los invito rápidamente, como siempre, a suscribirse a este canal y activar la campana para estar bien informados de lo que pasa a nivel mundial. COVID-19 en Venezuela. Empieza a derrumbar el flojo diseño de Maduro para evitar el tropezón en la economía. La decadencia de la ganancia golpea a los empleados centralistas. La valoración del dólar se ubica 25% en una decena de días y la falta de gasolina amenaza la repartición de lo poco que se fabrica. El pasado 25 de marzo, el encargado de economía Tarek El Aysami pronosticó el plan del dictador Nicolás Maduro para solucionar la consecuencia del COVID-19 en la esquelética economía, que es entrega de dineros a los empleados, impedimiento de despidos, la obligación del gobierno de desembolsar la nómina de las reducidas empresas, aplazamiento del cobro de arriendos y reorganización de los créditos con los bancos. No olviden, antes de continuar con esta información, dejar un comentario en este video argumentando frente a toda esta noticia. Dale me gusta también para apoyar este canal informativo. De antemano, muchas gracias. También los invito a quedarse hasta el final de este video para entender muy bien la noticia. El dictador Maduro ilustró esta presentación de prensa para anunciar las decisiones que hemos escogido para cubrir en primera oportunidad a los hogares, a la raza trabajadora venezolana, así dijo Tarek El Aysami. El vicepresidente de Economía habló desde el Palacio de Miraflores. En el externo, percibió una nación bajo un confinamiento obligatorio que obstaculizó la función en todas las zonas, salvo las fundamentales, con compañías muy débiles, tras siete años seguidos de estancamiento y una nación deprimida por la hiperinflación que explotó a fin de año del 2017. El abandono social y negligencia para afrontar la pandemia incrementa el precipicio de la escasez con industrias apagadas, negocios cerrados y miles de personas en sus hogares. En balance a la consultora en cifras 480, de cada mil venezolanos que laboran lo desempeñan por culpa propia y el aislamiento que empezó el 16 de marzo se han quedado sin flujo de caja, salvo el insuficiente pago que comenzó a hacer el régimen. Cerca de los 4 millones de empleados en la zona negligente o por su propia cuenta empezaron a obtener la ayuda. Quédate en tu casa. Por 5,57 dólares, unos 450 mil bolívares al tipo de cambio estatal. Maduro acechó la casa del abismo económico mundial para pedir un crédito de 6 mil millones de dólares, pero la corporación no desarrolló la solicitud impugnando que no ha decidido interiormente si lo contemplan como mandatario de Venezuela. La incrementación se aumenta desde un nivel elevado. La entidad Macro Consultores especifica que el costo en dólares de una canasta de 10 alimentos fundamentales, harina de trigo, harina de maíz, espaguetis, aceite de cocina, polvo de leche, arroz, atunes enlatados, azúcar y granulación, incrementó 22% entre noviembre y febrero. La introducción de bolívares para tapar el costo de las entregas aumentaría la opresión sobre el dólar, que en los concluyentes 10 días rastrea un brinco de 25% en el comercio paralelo, en el corazón de la baja oferta de divisas y el agravamiento de la crisis del régimen. Sin refinanciación y auxilio internacional, brilla inalcanzable un programa de apoyo a las finanzas económicas. Luis Zambrano Sequin confirma que los venezolanos no pueden salvarse de esta dificultad sin una impactante ayuda mundial intensiva y ágil. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones para estar bien informados y para estar al tanto de todo lo que pasa a última hora. Recuerden también compartir a través de redes sociales para hacer viral toda esta información. Dale me gusta y deja tu comentario. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día.